Los mexicanos la acompañaron en todo su trayecto hacia el Congreso y ante nuestros micrófonos agradeció a los migrantes. Claudia Sheinbaum llegó al recinto legislativo feliz, sonriente, de la mano de su esposo, elegante, con un vestido marfil bordado a mano. Avanzó empujones en el salón de plenos. Y ya dentro se abrazó con su mentor. Después hizo lo que ninguna otra mujer en este país ha conseguido. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política. Tomó protesta como la primera presidenta de México, cortando la banda presidencial bordada también por una mujer. Le agradeció a su antecesor la lucha. Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes. El dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna. Al menos un muerto causó el lanzamiento de casi 200 misiles iraníes contra Israel. Con ayuda de Estados Unidos y el domo de hierro, el gobierno israelí dice que logró contener la arremetida que pretendía destruir bases militares y el centro de inteligencia del Estado judío. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, dijo que Irán cometió un gran error y pagará por eso sin dar más detalles. Una exfuncionaria de Jerusalén abandonó una entrevista con nosotros al sonar la alerta del ataque. Lo siento, son la sirena, la sirena ha tocado, me tengo que ir, lo siento mucho. Un grupo de periodistas hispanos fue llevado a un refugio antiaéreo. Mucha presencia policial pudimos observar justo antes de que nos ingresaran a cada expediente. Antes de la ofensiva iraní, hubo un ataque terrorista en una estación de trenes de Tel Aviv que dejó seis muertos y al menos 17 heridos. Cuando salí de la casa, dejé a mi pequeña con mis suegros y me dijo que ella venía. Le dije, no, te prometo que volveré con ella. Rosa María Andrade está entre varias trabajadoras hispanas desaparecidas por las inundaciones repentinas tras el paso de Helene en Tennessee y Carolina del Norte. Cada helicóptero que llegaba yo tenía la esperanza de que ahí viniera. Rosy, como le dicen de cariño, trabajaba en una fábrica de plásticos en el condado Unico. Y aunque su cuerpo, así como el de sus compañeras, no ha sido localizado, sus familiares se preparan para lo peor y están tramitando una visa humanitaria para su hijo de 10 años, quien esté en México. Yo cuando le hablé a él, lo único que quiere es ver a su mamá. La fábrica fue parcialmente arrastrada por el desborde de una represa que además devastó todo un vecindario. Lo que hicieron estas mujeres ese día, viernes, se levantaron y fueron a trabajar como lo hacían todos los días. A lo largo de la costa del Pacífico Mexicano, las aguas ya retrocedieron, dejando pueblos completamente devastados y al menos 17 muertos. Esto después del ciclón John, que azotara como huracán y luego también como tormenta tropical. Los desesperados habitantes de Coyuca de Benítez organizaron a voluntarios para que fueran a las zonas periféricas a quemar a los cadáveres de los animales de granja que se ahogaron precisamente por las fuertes lluvias. Esta hispana compra tomates, teme que mañana ya no estén o que cuesten más. Después de la pandemia ha subido como tres veces. El posible impacto al bolsillo de muchos es porque casi 47 mil trabajadores portuarios abandonaron anoche sus puestos y se declararon en huelga. Nada se va a mover sin nosotros, dijo el presidente del sindicato. Reclaman un aumento salarial mayor al 32% de incremento que obtuvieron los trabajadores de la costa oeste. También quieren restringir el uso de grúas, puertas y camiones automatizados en los puertos. El grupo que representa a los puertos afirma que el sindicato de trabajadores se niega a negociar. La huelga afecta a la mitad de las importaciones estadounidenses y podría haber una escasez de comestibles, aparatos electrónicos, ropa, automóviles, entre otros productos. Los abogados de Sean Diddy Combs piden que lo dejen salir de la cárcel en libertad bajo fianza, mientras el número de demandas en su contra sigue creciendo. Más de 100 personas, entre ellas menores de edad, en el momento de los hechos, planean presentar demandas de abuso y explotación sexual contra Combs. Las inminentes demandas anunciadas hoy en Houston serían las más recientes en la ola de problemas legales que enfrenta. Ya cinco semanas de las elecciones ya hay electores ejerciendo su voto en Estados Unidos. Se trata del voto preelectoral que este año podría bajar de los máximos de la era de la pandemia. Según un estudio de la cadena CNN, hasta este martes ya se ven emitidos más de 500 mil votos en 27 estados. Se trata de una pequeña fracción de los aproximadamente 158 millones de votos emitidos antes de las elecciones presidenciales del 2020.